Enlaces de la construcción, medios que construyen. La construcción no sólo se trata de ladrillos y cemento, es la forja del futuro de nuestras comunidades. En este episodio hablamos sobre los desafíos del sector de la construcción con uno de los líderes de la industria a nivel nacional, el ingeniero Raúl Aziz Monforte González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán, que nos compartió valiosas perspectivas sobre cómo enfrentar y superar los desafíos que acechan a nuestra vibrante industria. Sin más preámbulos, iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un programa más de Enlaces de la Construcción, el programa dedicado al sector de la construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa, estamos transmitiendo simultáneamente en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de Guanatos FM Radio y Televisión por Internet y por las plataformas de Facebook Live, YouTube y ahora también a partir de la semana pasada, a partir de la semana pasada estamos transmitiendo también en Instagram, es una plataforma más que se une para nuestras emisiones en vivo y en directo. Para nuestras escuchas en los Estados Unidos, quiero recordarles que también pueden sintonizarnos desde su teléfono marcando el 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes, 425-394-7097. Si deseas enviarnos un mensaje con alguna pregunta, saludo o comentario, te recuerdo que puede ser por cualquiera de estas tres vías. WhatsApp en el número 33-29-52-5522, agregando el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana, o por medio de las plataformas de Facebook o YouTube, si son las que estás utilizando para vernos y escucharnos el día de hoy. Este mes, como ya lo he comentado anteriormente, cumplimos cinco años de transmisiones y durante ese tiempo hemos explorado una amplia variedad de temas, desde las últimas tendencias en ingeniería y arquitectura, hasta las tecnologías más innovadoras y proyectos vanguardistas en la industria. Nuestro compromiso es, y seguirá siendo el mismo, brindarte información actualizada y valiosa para mantenerte al tanto de las últimas novedades de este apasionante campo, agradezco mucho a todas las personas que han sido parte de este proyecto y han contribuido a hacerlo posible. Muchísimas gracias. Como sabes, la industria de la construcción desempeña un papel crucial en la economía mexicana, siendo uno de los sectores principales y el más relevante en términos de valor de mercado. Además de ser una fuente significativa de empleo, esta industria ha experimentado un proceso de recuperación desde principios de 2022, considerándose como un pilar para la revitalización económica del país. De acuerdo a información del financiero, para este año se prevé un aumento significativo, situándose entre el 3 y 5% de crecimiento. Esta proyección refleja el potencial de la industria de la construcción para impulsar la economía y generar oportunidades a nivel nacional. Para hablar al respecto, hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Aziz Monforte González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán. Gracias, ingeniero, por acompañarnos al programa el día de hoy. ¿No escucho al ingeniero? ¿No ha entrado? A ver si abre su micrófono. ¿Listo? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal, Octavio? Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti por concederme la oportunidad de dirigirme a tu público, que es ya, pues, muy fiel a tu programa y muy participativo en estos temas que siempre abordas con mucho profesionalismo y mucha seriedad. Te felicito. Muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, es un honor que nos tengas la deferencia de acompañarnos nuevamente. Y ya decía al principio de esta proyección que hace el financiero de este crecimiento y desde tu perspectiva, ingeniero, ¿realmente estamos tan bien? ¿Es tan bueno el estimado de crecimiento para este año en la industria? Sí, mira, justamente en diversas reuniones que hemos tenido en la CEMI se ha discutido este tema del crecimiento que reportan instituciones como el INEGI, por ejemplo. Sí. De repente reporta crecimientos espectaculares en algunos rubros, especialmente en la industria de la construcción. Y pues eso realmente no lo están sintiendo todas las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas. Y creo que en México ocurre un fenómeno porque hay una gran inversión fuerte, grandes cantidades de dinero en algunos pocos proyectos de infraestructura, unas mega obras que están en manos o bajo la responsabilidad de unas cuantas empresas muy grandes. Y entonces este crecimiento que impulsan estas grandes obras, pues no se ve necesariamente reflejado en toda la cadena de valor ni en todas las empresas. Puede haber muchas empresas a quienes les esté yendo muy bien y por lo generalmente a los que les va muy bien no lo dicen, los que se quejan son a los que no les va tan bien. Entonces la percepción generalizada es que de repente incluso se manifiestan como que dudas acerca de si este crecimiento que reporta el INEGI es real. Desde luego que es real, ¿verdad? O sea, procede de fuentes confiables, los números, las cantidades de inversión que se están manejando. Pero creo que esta situación que acabo de comentar explica un poco por qué no todas las empresas lo sienten de la misma manera que unas empresas más grandes. Sí, porque digamos que es real, pero está fundamentada en tres grandes obras, por decirlo así. Por decirlo así, exactamente. Porque si esas obras, si esa inversión se dispersara en otro tipo de obras o digamos en apoyo a los estados, etcétera, creo que se podría decir que el volumen de inversión es alto pero desafortunadamente solamente enfocado a pocas obras y eso no permea en todas las empresas, ni siquiera ya no digamos chicas y medianas, sino ni las grandes, ¿no? Exactamente. Esa es justamente lo que creo yo y varios analistas coincidimos en que está ocurriendo. Es indudable que México y todo el mundo tiene una gran necesidad de que se incremente la inversión en infraestructura. Tú lo sabes muy bien y todos lo sabemos, esto no es nada nuevo. La inversión en infraestructura es un gran motor generador de crecimiento económico y desarrollo. Entonces, todos los países del mundo saben perfectamente que cuando necesitan impulsar el crecimiento, la apuesta acertada es invertir en infraestructura. Ahora bien, hablar de infraestructura es un concepto muy amplio y México tiene necesidades muy, muy grandes. Desde luego que estos proyectos de los que estamos hablando, gigantescos, probablemente eran necesarios o no. Dejemos de momento de un lado esa discusión porque también es otra discusión o es otro tema que genera un poco de polémica. Pero independientemente de esa parte, sí está concentrado en tres grandes proyectos que vamos a conceder que los necesitaba el país. Pero también necesita muchas otras inversiones que por destinar todo el dinero a estos grandes proyectos ya no se están haciendo. Por ejemplo, es necesario fortalecer la columna vertebral del sistema energético mexicano, que son las redes de distribución y transmisión. Y ahí hay muy poca inversión y eso está generando un rezago que se refleja también en un déficit en la capacidad de atender nuevos proyectos que requieren o que demandan grandes cantidades de energía. En casi todos los foros empresariales se habla de las ventajas de la relocalización de empresas o esto que se conoce con este término anglosajón que es el near shoring. Pero el near shoring puede ser que ahí esté la necesidad de avanzar en el near shoring. Pero si no existe la capacidad de atender en energía a esas empresas que pretenden localizarse, pues simplemente no va a suceder y al parecer no están habiendo esas inversiones. Entonces, puede ser que ese crecimiento esté concentrado en empresas que hacen vías férreas, pero no en las que hacen líneas de energía. Entonces, ahí es donde empiezan estas inequidades y estas desigualdades que están provocando esta guerra de cifras en la que se presentan unos números y hay gente que no las cree porque no las siente suyas y empiezan toda esta clase de discusiones. Claro. Y también en este tema de la relocalización del near shoring, también tenemos la desafortunada, digamos, noticia de que ya muchas empresas que de pronto dijeron México es nuestro lugar adecuado y preciso para tener nuestra planta porque ya no queremos estar en China por los conflictos que tenemos, etcétera, y todo lo que sabemos. Pero han venido y se han encontrado que no existe la infraestructura necesaria para poder instalarse y dicen, pues, nos tendremos que ir a otro lado, aunque nos quede más lejos, ¿no? Pero eso ya es un hecho, que se están yendo. Más bien, no llegaron nunca. Exacto. Justamente a eso me refería, querido Octavio. Cuando una gran empresa global hace este análisis y empieza a vislumbrar dónde puede localizar sus grandes proyectos, pues, hay una serie de factores, una serie de instrumentos que tiene que analizar que le van a ayudar a tomar esta decisión. Y México puede estar presentando muchísimas ventajas, como la cercanía con el mercado más grande del mundo, que es los Estados Unidos, como muchísimas otras cosas. Pero cuando llegan al tema logístico, por ejemplo, ya te hablé del tema energético. Un lance ese. El sistema energético es crucial. Cuando llegan ahí y dicen, no vamos a contar, no solo con la suficiente energía, ya muchas empresas tienen compromisos globales de trabajar exclusivamente con energía limpia o al menos dentro de un plazo establecido. Y si ven que en México no pueden encontrar esas condiciones, simplemente se van. Si además del tema energético, el tema logístico, por ejemplo, crear amplias carreteras, que sí las hay, pero con la cantidad de empresas que están pretendiendo venir, se necesitaría mucho más puertos, aduanas, pases en la frontera, que de repente se ven saturados por diferentes motivos. Entonces, todo esto tiene que invertirse en este tipo de infraestructura, porque si no, estas empresas, como bien dices, no es que se pierdan, simplemente nunca llegan. Nunca llegan. El potencial sería tremendo. Ahora, evidentemente el país es muy grande. Hay regiones con características cada uno. Si hablamos del norte, bueno, definitivamente la cercanía con los Estados Unidos y esa gran frontera que tenemos, más de 2.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y muchos pasos fronterizos que ya están y que funcionan, bueno, a veces lo cierran, pero por cuestiones políticas, ahí tenemos una gran oportunidad para empresas de manufactura, por ejemplo. Pero si vamos al sur, que es en donde estás en este momento y que es donde tú conoces y que es tu experiencia, ahí la importancia es la industria turística, es la que predomina, el turismo. Y si a un hotel le interesa instalarse en esa región y encuentra que hay noticias en el sentido de que la electricidad ha fallado, que ya hay apagones, que ya no pueden tener, ampliarse más, y otro tema, no hay agua, pues se van. Así es, justamente, y como bien dices, la vocación del sureste, la vocación del sureste está un poco dividida, justamente en toda la costa del Caribe, en el estado de Quintana Roo, no hablando exclusivamente del estado de Yucatán, que es donde tienes tu casa, pero en el estado de Quintana Roo, que son vecinos nuestros, pues lo que predomina es la industria turística. Y continuando con el tema energético, gran parte de la energía que utiliza Quintana Roo, en la Riviera Maya y en Cancún, se la provee Valladolid, que es una ciudad de Yucatán. Ahí hay una planta termoeléctrica y se está construyendo en este momento una nueva de ciclo combinado, que va a abastecer el déficit de energía que hay en Yucatán, pero también le da una gran parte, hay una línea de transmisión que se va directo a la Riviera Maya. Entonces, esta planta está en construcción, su construcción está muy avanzada, pero las plantas de ciclo combinado funcionan con gas natural y todavía no hay gas natural para llevarle, aunque se terminara pronto, que las estimaciones que ofrece el gobierno son de que se terminará a finales de este 2024, todavía, justamente ayer tuvimos también una reunión con la empresa Engie, que va a construir un ducto paralelo a uno que ya tiene, que se llama Mayacán, pero todavía va a iniciar esa construcción y es una inversión grandísima. Entonces, no sabemos si va a terminarse el ducto al mismo tiempo que la planta. Exactamente. Entonces, probablemente ahí todavía haya retrasos que en este momento, si hay inversiones inmediatas, esas no van a poder satisfacerse con esa energía. Claro. Sí, y no se necesita saber, simplemente es imposible hacerlo, ¿no? Los estudios que se tienen que realizar y todo, porque a ellos, ya no me quiero meter a la acción política, pero a ellos sí se los piden, ¿no? Entonces, simplemente para ser un ducto no es tan sencillo, por toda la trayectoria que debe tener todo su derrotero, pues no es tan sencillo hacerlo. Y, bueno, qué bueno que está haciendo la planta, qué bueno que está en proyecto el ducto, qué bueno que están esos proyectos en la mesa. Pero, definitivamente, el tema político y el político que se vive en este año, desde tu punto de vista, impacta también en el crecimiento del sector, porque hay proyectos que de pronto dicen, pues ya están, pero por el momento no, déjame, vamos a ver qué pasa. Estamos en tema de elecciones y la acción política es verdaderamente, digamos, siempre impacta o que no se quiera tomar en cuenta. Y eso será, para este año, desde tu punto de vista, ¿qué tanto va a impactar en la construcción, en este momento político del país? Pues siempre, Octavio, y tú lo sabes muy bien, Las épocas electorales introducen un aspecto fundamental que es la incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, la inversión, si no se detiene o se pierde, por lo menos se ralentiza. Empieza a tener unos espacios de espera, empiezan a aplicar, pues ya medidas de cautela, de precaución, hasta ir viendo señales claras de, primero, quiénes tienen más posibilidades de ganar las elecciones y esos que tengan más posibilidad de ganar, qué proyectos traen en su agenda. Por ejemplo, esto que hablábamos del caso, también, además de Valladolid, en Mérida, también se está construyendo otra planta de ciclo combinado, pero estos proyectos son muy tardados. Esa demanda de electricidad se podría atender más rápidamente con energía renovable. Y todos sabemos que el gobierno actual ha sido un poco reacio a aprobar proyectos de energía renovable. Y cuando se habla de la candidata del partido que está hoy en el gobierno, se dice que ella, por su formación, puede estar más abierta a proyectos de energía renovable, pero tampoco ha mostrado señales muy claras como para dinamizar la inversión en ese sector. Entonces, todavía los inversionistas o los que podrían traer esos proyectos, pues se andan con esta cautela generada por esa incertidumbre. Entonces, sí necesariamente nos afecta toda esta situación política. También impacta el saber si se lograrán la mayoría en el Congreso o no, porque esto también puede provocar cambios en la Constitución que vayan o en contra o a favor de estas inversiones. Entonces, todo se genera un mar de información que es confusa, que hay sombras, que hay nubarrones, y en ese entorno, pues es difícil que alguien vaya tomando decisiones importantes. Sí, si me permite, ingeniero, quiero recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Hay un número telefónico disponible para ustedes. Es el 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. Si por alguna razón nos están escuchando, tienen que salir, les interesa el programa, quieren continuar escuchándolo, pueden hacer una llamada telefónica. 425-394-7097. Y se enlazan directamente al programa. No les cuesta nada. Esto es en los Estados Unidos. Quieren enviarnos un mensaje con algunos comentarios, valiosos comentarios, como siempre, por WhatsApp, 3329-5255-22. Y el prefijo 521, en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Lo repito, 3329-5255-22. O por medio de Facebook o YouTube, si son las plataformas que estás utilizando el día de hoy para vernos y escuchar. También estamos en Instagram. Ponto se me olvida, pero estamos apenas estrenando, ingeniero, el Instagram. Tenemos un par de semanas transmitiendo también por esa red de manera simultánea, de lo cual estamos muy contentos porque hemos podido ampliar poco a poco estas plataformas y estas formas de que nos vean y nos escuchen. Ingeniero, ya estamos hablando de lo macro. Definitivamente impacta. Todo eso va permeando y llega hasta la empresa pequeña. Pero para mi siguiente pregunta, me gustaría preguntarte antes, en el caso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en la delegación que tú representas, y que, por cierto, aprovecho para felicitarte por tu reelección y felicitar a todo tu equipo, que me doy cuenta de que hacen un trabajo muy valioso. Entonces, espero que por tu conducto les puedas enviar nuestra felicitación y pronto espero tener la oportunidad de saludarte personalmente. Voy a estar ahí en mes de marzo, entonces ojalá haya la oportunidad de que charlemos brevemente y felicitar a tu equipo. Por favor, ingeniero, porque ellos están detrás ahí de toda la chamba. Y me dijeron que tú nada más estás para la foto, ¿no es cierto? Pues hay que tener un magnífico equipo de trabajo para que las cosas salgan bien. Y justamente, pues bueno, luego los resultados, pues ahí está uno. No, no, los felicito a todos, por supuesto. Es un gran trabajo en equipo, así es. Sí, así es. Es un equipo talentoso, que da todos los días su mejor esfuerzo y muy comprometidos y muy participativos. Y nos llegan las noticias, entonces vemos que se han destacado mucho. Entonces, por eso me da gusto charlar contigo y felicitarlos. Pero bueno, regresando al tema, en este momento, ¿cuántos afiliados hay ahí en la delegación? En este momento hay 261 afiliados. ¿Y en porcentaje cuáles son grandes empresas, medianas y chicas, lo sabes? Pues las MIPIMES representan el 95% de casi todos. Sí, hay un puñado de empresas grandes, pero sí las hay. Igual, mucha reputación, ya de muchos años, que hacen trabajos aquí regionalmente. Y bueno, esto quiere decir que es muy similar al resto de las delegaciones de la República, ¿verdad? Sí, la composición, este mix de tamaños de empresas es muy similar a lo que ocurre en todo el país. Sí. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué tienen que hacer esas pequeñas empresas para, desde tu punto de vista, para tener un crecimiento sostenido y estable a pesar de todos estos vaivenes que existen y de lo que hemos estado hablando? ¿Qué puedes recomendar? Claro, oye, excelente pregunta. Pues mira, precisamente lo que hablábamos al principio de las estadísticas, que no se ven reflejadas en todas las empresas y especialmente en las MIPIMES. Las empresas pequeñas y medianas, pues necesitan y les estamos dando un apoyo muy especial desde la CEMIC en varios sentidos. Uno de ellos es gestión. Bueno, de repente se ha reducido la cantidad de obra pública que hay disponible con oportunidades para estas empresas, precisamente porque las pocas inversiones que hay son muy fuertes en unas pocas obras. Entonces, no queda mucho para la inversión de todos los días, para las necesidades más pequeñas. Entonces, se ha visto reducida la inversión en obra pública. Pero, por otro lado, ha aumentado la inversión en obra privada. Entonces, estamos haciendo gestiones para enlazar a estas empresas pequeñas y medianas con grandes generadores de oportunidades de obra. Así estamos conectando a nuestras empresas con cadenas comerciales como OXO, como Farmacias del Ahorro, como el Banco Azteca o todas las empresas del Grupo Azteca, Electra, etcétera, sus tiendas, y varias otras empresas que están invirtiendo en sucursales. Está también Coppel. Entonces, hacemos el enlace de nuestras empresas, les mostramos a estas grandes empresas las ventajas de contratar a empresas de la CEMIC y está dando resultados porque ya están haciéndose contrataciones. Y más recientemente, el gobierno estatal de aquí de Yucatán anunció una gran inversión que va a darse en una nueva planta cervecera de Heineken de México. Y ya nos contactamos con Heineken. Afortunadamente, nos dieron un recibimiento espectacular al más alto nivel. Y estamos en conversaciones prácticamente todos los días con ellos para hacer este acercamiento. Justamente ellos nos pidieron que las empresas interesadas en formar parte de este gran proyecto que tienen para Yucatán nos integraran un expediente digital, un dossier digital, para que empiecen a hacer un contrado de quienes pueden pertenecer a su padrón de contratistas. El plazo para entregar este dossier venció ayer viernes, 19 de enero. Y ya tenemos todos esos expedientes que yo voy a enviar el lunes a los ejecutivos de Heineken para que continúen estos enlaces. Pero también, te hablaba yo del gas natural, ayer tuvimos en la CEMIC Yucatán una reunión al más alto nivel con ejecutivos y ejecutivas de la empresa Engie, en donde también estamos entrando ya con requisitos. Estamos iniciando con ver requisitos para integrarse al padrón de contratistas. y precisamente en ese proyecto del ducto, ellos necesitan hacer en los próximos meses alrededor de 200 obras de tipo social, ni siquiera tienen que ver todavía con el ducto. Necesitan hacer obras de tipo social en las comunidades en donde van a pasar los ductos. Estamos hablando de canchas deportivas, de iluminación, de ciclovías, varias obras que las comunidades están demandando. Entonces, de entrada, estamos hablando de un paquete de 200 obras a las que se puede tener acceso, además de que una vez registrados en el padrón, podrían intervenir también en la construcción del ducto o en sus diferentes etapas a lo largo de toda la longitud que tiene este ducto para llegar hasta Valladolid. Entonces, están sucediendo cosas interesantes, estamos haciendo estas gestiones, pero además es necesario fortalecer a las empresas en la formación de su capital humano. Entonces, a través de nuestro instituto de capacitación, que tú conoces muy bien, a través del Instituto Tecnológico de la Construcción, ofrecemos pues toda la gama de cursos, maestrías, diplomados, pronto va a haber en el Instituto Tecnológico de la Construcción el primer doctorado en Ciencias de la Construcción. Entonces, todo este paquete, además tenemos un programa de capacitación que es exclusivo en Yucatán, que es en colaboración con el gobierno estatal, que se llama Dignificar, en donde capacitamos a los obreros de la industria de la construcción. A eso iba justamente, ingeniero, a eso iba, porque hablamos de maestrías, hablamos de todo esto, y qué interesante, pero, y nuestros amigos estimados, y nuestros amigos obreros, ¿dónde van a quedar, verdad? Aquí hay un gran déficit, ingeniero, te quiero decir que aquí en Jalisco, y particularmente en la zona metropolitana, pues ahora sí que, si tú quieres conseguir un... un herrero, un plomero, un tablarroquero, qué sé yo, pues más vale que reces, porque quién sabe si lo encuentres, si quieres un operador de maquinaria, lo mismo, certificado, por supuesto, que realmente puedas confiar en él, y ahí la Cámara también contribuye, también para eso, ¿verdad? Es correcto, justamente este programa Dignificar, estamos tratando de abatir este déficit, porque fíjate qué interesante está esto, que tú me acabas de decir, normalmente, cuando acuden a mí diversos periodistas, de diversos medios, para preguntarme, ellos atribuyen, y quisieran que yo hable, respecto de que el proyecto del Tren Maya, está causando este déficit de mano de obra, y yo siempre les digo, que tenemos que tener cuidado, de diagnosticar correctamente, porque si pensamos que el Tren Maya es el único causante de que haya este déficit, que también lo padecemos en Yucatán, pues no vamos a poner la solución adecuada, el Tren Maya es un factor importantísimo, pero aunque se termine, que ya está terminándose, ya está inaugurado algunas etapas del Tren Maya, este problema va a seguir existiendo, porque es un problema global, y me lo estás confirmando ahorita, sucede en Jalisco, sucede en Monterrey, sucede en Estados, fíjate, el otro día leía yo una estadística, en Estados Unidos, calculan el déficit de mano de obra, en la industria de la construcción, en 600 mil personas, y no solo existe este déficit, sino que como no se incorporan jóvenes, a esta fuerza laboral, la masa crítica de obreros de la construcción, está avejentándose, están demorando más su jubilación, y cada vez gente de mayor edad está quedando, con un porcentaje alto participando en estas labores, y lo mismo sucede en Europa, y lo mismo sucede en todo el mundo, y es porque los países, después del COVID, están invirtiendo mucho en construcción, precisamente para generar crecimiento, que es lo que hemos estado hablando en este programa. Aquí se da un fenómeno, que puedo comentar, si me permites ingeniero, un fenómeno muy interesante, que yo lo he visto de manera directa, yo conozco, digamos, con el tiempo han trabajado conmigo, algunas personas que son de mi confianza, y estamos hablando de que, de que son especialistas, por ejemplo, una familia de maestros albañiles, que en donde trabajaron conmigo, después tuvieron hijos que también fueron albañiles, y trabajaron conmigo, y ahora están sus nietos, que empezaron a trabajar con ellos, que ya no quieren, ahí ya se cortó esa racha de familias, de albañiles, todos muy buenos, que empezaron trabajando con los abuelitos, y luego con los papás, o con los tíos, y se volvieron especialistas, son verdaderos oficiales albañiles de lo mejor, y que incluso algunos de ellos, llegaron a ser profesionistas de ingenieros, incluso, que los papás hicieron el esfuerzo, y el joven que les ayudaba en la obra, les ayudaba, pero procuraban que no dejara la escuela, y algunos de ellos llegaron a titularse como ingenieros, incluso muy orgullosos, porque ahora el maestro albañil, ahora tiene hijos que son ingenieros civiles, entonces, o arquitectos, o arquitectas, incluso también la mujer ha entrado, y es uno de los temas que quiero abordar contigo, entonces, también me encuentro, ayer justamente recibí una llamada, en donde un transportista, que conozco también de muchos años, en donde sus hijos también le ayudaron, con la cuestión del transporte, tienen camiones de volteo, y me estaba diciendo ayer, que sus nietos ya no quieren, y se fueron, entonces, se está rompiendo esa cadena, ya con los jóvenes, esa cadena de especialistas, porque eran especialistas, y nosotros los buscamos, a ellos, porque son el soporte, de nuestras empresas, no crecemos, la verdad es que, siempre les tengo mucho aprecio, a todas estas personas, que nos ayudan tanto, porque ellos son los que, hicieron nuestra empresa, y nos ayudaron, se está rompiendo, ingeniero, esa cadena, de personas especialistas, en todas esas áreas, y todas esas especialidades, de la construcción. Sí, tienes toda la razón, y precisamente, esa es nuestra preocupación, que el oficio, de la albañilería, o inclusive, de la plomería, la electricidad, y todos los oficios, relacionados, con la construcción, se enseñan ahí, en el seno, de las familias, y los hijos, los sobrinos, se pegan al padre, que aprendió también, de su padre, el oficio, entonces, es una tradición familiar, no existe una escuela, de albañiles, no existe una educación, formal, como sucede, con los ingenieros, con los arquitectos, uno siempre sabe, cuántos arquitectos, o cuántos ingenieros, van a egresar, porque sabes, cuál es la matrícula, en una universidad, o por lo menos, la puedes averiguar, pero de albañiles, nunca sabes, con cuántos más, puedes contar, para el siguiente año, entonces, yo creo que necesitamos, empezar a meterle, mucha inteligencia, a esta planeación, para formar, a estos albañiles, desde cero, pero además, atraerlos, que comprendan, que el oficio, de trabajar, en cualquier obra, de construcción, es un oficio, digno, y honorable, al que merece, la pena, dedicarle la vida, y que de él, obtengan, los recursos necesarios, para crecer, a sus familias, y educarlos, y luego, de captar, su atención, mantenerles, muy alta, la motivación, para que permanezcan, ahí, en el sector, esto es bien importante, lograr, estas dos cosas, captación, y permanencia, en el sector, y que sepan, que también, se les paga bien, ya no es como antes, ya no es como antes, hay muchos especialistas, en cualquiera, de esos oficios, que hemos mencionado, que gana, más que el residente, ingeniero, o arquitecto, verdad, gana más, muchas de las veces, así es, indudablemente, esa es una de las quejas, ahora, de los jóvenes, profesionistas, que dicen, cómo es posible, que yo estuve estudiando, que ahora soy el residente, de obra, y resulta, que el maestro, gana más que yo, bueno, es que también, es parte de su crecimiento, y uno puede llegar, y ganar, lo que gana, un superintendente, de obra, de 20 años de experiencia, pero, es otra de las quejas, o como que hay ciertas disparidades, verdad, ciertas disparidades, en ese sentido. Sí, de hecho, además de albañiles, y todo lo que hemos estado platicando, operadores de maquinaria, es algo crítico, sí, entonces, ya hay, operadores de, excavadoras, o retroexcavadoras, que están ganando, 8 mil pesos, a la semana, claro, y ya no digamos, algo más especializado, como una, moto conformadora, que, y un, operador de moto conformadora, de una moto conformadora, nueva, que ya viene con GPS, que ya te da, los niveles al centímetro, y que es otra cosa también, que son articuladas, y que tienen otras características, pues el operador también, es muy especializado, y también gana bien. Sí, justamente, ese es otro de los grandes desafíos, que tenemos en la construcción, avanzar en, en cuestiones tecnológicas, tenemos que incorporar, avances tecnológicas, y nosotros somos, tradicionalmente, un sector, que ha sido un poco reacio, o lento, a la hora de adoptar tecnología, porque nos gusta hacer las cosas, como siempre las hemos hecho, porque así nos han dado resultados, entonces, entran nuevas tecnologías, y difícilmente las, les abrimos los brazos, ¿verdad? Para que lleguen, porque eso nos va a meter, en otros desafíos, como son capacitar al personal, y no solamente en maquinaria, hasta un acabado, para una pared, se aplica, de una manera diferente, a la tradicional, ya tienes que formar, a otro tipo de albañiles, y a otro tipo de gente, entonces, el equipamiento, en las casas, en los edificios, ya es diferente, ya hay mucha automatización, domótica, entonces, ya necesitas, no nada más ingenieros civiles, sino ingenieros mecatrónicos, ingenieros en energía, porque ya hay que incorporar, fuentes alternativas, de energía, ya hay que incorporar, sistemas de monitoreo, hay que incorporar, sistemas de medición, de niveles de iluminación, y muchísimas cosas, que ni nos imaginamos, la robótica, por ejemplo, la robótica, que ahora también, bueno, en Europa, se está dando mucho también, la construcción de vivienda, también, que, tratan de evitar la mano de obra, porque no tienen, ¿verdad? Ahora sí que, ahora, son nuevas plantas, que, son impresoras gigantes, y están imprimiendo, imprimen tu casa, en un ratito, ¿verdad? Sí, es formidable, lo que está ocurriendo, entonces, precisamente, estos avances, muchas veces, se logra, el avance tecnológico, pero no permea, a las empresas, por esta resistencia, o solo en algunas, entonces, yo creo que, sí hace falta, que, ya, la gran mayoría, de las empresas, estemos un poco, más abiertos, a esta adopción, de tecnología, no solamente, esto de la impresión, de las casas, que dices, sino en el asunto, de las máquinas, las máquinas, que están volviéndose, ya, eléctricas, por ejemplo, ya, esa es la tendencia, todos los grandes fabricantes, Caterpillar, Cates, John Deere, todas las máquinas, ya se están volviendo, eléctricas, y en muchos casos, inclusive, autónomas, o de operación remota, con un operador, o a veces, inclusive, sin operador, solo, alguien le pone, unos parámetros, y bajo esos parámetros, se hace el trabajo, completamente, con sensores, con tecnología, LIDAR, cámaras de 360 grados, entonces, es de verdad, impresionante, lo que podemos lograr, en la industria, de la construcción, con una mejor adopción, de la tecnología. Así es, si me permite, ingeniero, tenemos algunos mensajes, me gustaría, me gustaría leerlos, el ingeniero Manuel Padilla, saludos para el ingeniero Novo, el invitado de hoy, le escuchamos desde, el Checán, en Campeche. Es el Checán. Sí, allá están, escuchando, gracias. Antonio Ramírez, saludos para el programa, desde Jarretaderas, en Nayarit, te envío un gran saludo, una felicitación enorme, por llevar un excelente espacio, al contrario, gracias Antonio. También el ingeniero Roberto Chuc, saludos cordiales, amigo ingeniero Novoa, gracias, el ingeniero Raúl, por este magnífico programa, que están teniendo. Gracias, ingeniero Roberto. Gracias. La arquitecta Fernanda Carvajal, saludos para el programa, ella nos escucha en Calquini, saludos al ingeniero Raúl, por esta experiencia, le mando un saludo al ingeniero, gracias. Fabián Sánchez, saludos para el programa, de la construcción, un gran saludo. También Mario Alberto Rubio, saludos desde Ciudad Juárez, para el ingeniero Novoa, para su invitado, muchísimas gracias. Gracias. El ingeniero Mario Enrique Coujú, saludos desde Mérida, Yucatán, un gran saludo hasta Jalisco, por esta interesante entrevista. Ingeniero, estuviste en Mérida hace unos días, ¿verdad? Estoy en Mérida. Ah, estás en Mérida en este momento. Sí, en este momento. Perdón, yo pensé que estabas en Cancún, discúlpame. No. Pero ahí viendo la obra de un edificio nuevo, ¿verdad? Que están arrancando, ¿verdad? Ah, sí, hicimos esta semana una visita técnica, es un evento que organizamos ahí en la CEMIC. Un afiliado de nuestra CEMIC, delegación de Iucatán, tiene a su cargo la construcción de la obra civil de este edificio. Sí, lo hicimos. Tiene, tiene, tiene precisamente aspectos tecnológicos muy interesantes porque están llevando a cabo un sistema de losas y de elementos estructurales postensados y que no es común en la zona. Entonces, nos mostraron todo ese procedimiento de construcción y la construcción va muy avanzada y va por muy buen camino. Entonces, pues propiciar estos intercambios y oportunidades también para participar como proveedores de esos grandes retrollos, pues es parte de lo que hacemos en la CEMIC. Pues muy bien, muy bien, porque Mérida ha crecido muchísimo. Muchísimo. Y edificios como ese que visitamos que se llama Zaguán, hay muchos otros que están o en construcción o todavía en etapa de planeación. Sí. Muy bien, muy bien. Y eso, eso también contribuye para que los afiliados tengan esos contactos y en un momento dado puedan tener esa relación empresarial. Claro, claro que sí, porque también ya están afiliándose a nuestra Cámara, pues empresas que dan servicios relacionados con la industria de la construcción como carpinterías, talleres de aluminio, borrería. Entonces, esos grandes proyectos pues demandan una gran cantidad de estos servicios. Sí, ya me voy a cambiar para allá, ingeniero, porque ya veo que aquí ya no me quieren. Ya mejor me voy para allá. A ver si será que ya me conocen, por eso ya no me quieren. También mando un saludo afectuoso, Crucesh Constructora, Enrique Cruz Echeverría, mando un saludo al ingeniero Monforte. También, Olivia Río Llamas, felicidades por el programa, un saludo al invitado, muy interesante el tema, te manda un saludo. Igual también, José Luis Martínez, él dice, el presidente de la CEMIC Yucatán, siempre se preocupa por el avance y desarrollo de la construcción, y aclara plantas de agua residual, una presa con patente, y se suma a Meridiana, se suma y propone reuniones de información sobre el agua residual que urge en Mérida. Es que es una de tus pasiones, ¿verdad, ingeniero? Platícanos. Sí, el agua es un aspecto importantísimo también, porque siempre se ha dicho que aquí a los yucatecos nos abunda el agua, pero precisamente porque no hay problemas de escasez, tenemos que preocuparnos por su calidad, por su tratamiento, y además no debemos quedarnos con esa, yo diría, falsa premisa de que aquí abunda, y de que aquí nunca nos va a faltar, porque en una de esas nos llevamos la sorpresa de que nos empiece a faltar. El agua es un recurso que tiene que tener una prioridad de la más alta importancia en todo el mundo. El cambio climático está generando que ya muchas regiones del mundo ya no cuenten con el agua necesaria para sostener la vida. Entonces, hay incluso regiones en donde ya no poder, debido a temperaturas y a falta de agua, podrían no ser habitables en el planeta. Entonces, tenemos que cuidar lo que tenemos en Yucatán, cuidar las fuentes de agua, y como bien dice el ingeniero José Luis Martínez, el tratamiento es una parte muy importante. Por supuesto, por supuesto. Ingeniero, también tenemos un saludo del ingeniero Aurelio Acosta. Él nos escucha desde Los Cabos, en Baja California, y él estuvo con nosotros la semana pasada. Él es un especialista en fotogrametría con drones. Nos habló de las grandes oportunidades que se tienen para estas nuevas tecnologías, y cómo ha desarrollado por más de 10 años su actividad de topografía, ahora complementada con el uso de drones. Y nos platicaba, hablando de las nuevas tecnologías, y te comento esta parte de esta charla que tuvimos con él, en donde nos decía que él monitorea obras a distancia para clientes en los Estados Unidos y en Europa, obras que se están realizando en Los Cabos. y él hace el monitoreo de manera remota. Ellos no tienen que venir, ni él tampoco tiene que ir, porque sus drones incluso ya hacen sus vuelos programados. Imagínate, ¿a dónde llegando la construcción con la tecnología? Y ahora, ingeniero, también se está empezando a abrir el tema para la construcción de la inteligencia artificial. Ya no sé qué vamos a hacer con esto, si de por sí ya a los ingenieros viejos ya no nos quieren, imagínate ahora qué va a pasar. Entonces, la tecnología es fundamental para estas pequeñas empresas. ¿Tenemos la apertura para abrirnos a estas tecnologías como pequeña empresa, ingenieros, desde tu punto de vista? Yo estoy convencido de que sí. Yo soy un fanático de la tecnología. Creo que debemos de dar ese paso, justamente en una de mis columnas que escribo para el financiero todos los sábados, como hoy, hablaba de que este paso ya es obligatorio. Sí. Entonces, tenemos que darlo. Justamente esa es la columna que se publicó hoy respecto a esto de la tecnología. ¿Y por qué digo que es obligatorio? Porque ya cada vez más estas empresas que están innovando, que están incorporando esta tecnología, son las que están teniendo éxito y están teniendo los contratos, como este ejemplo que me pones de Baja California. Aquí nos han visitado también en la delegación de Yucatán, empresas que hacen levantamientos topográficos, no tanto con drones, sino con un aparato que se monta sobre un vehículo. Sí. Y simplemente andando en la calle, pues toma el levantamiento de edificios, calles, monumentos, árboles, absolutamente todo lo que ven allá. Entonces, son cosas muy avanzadas. También conozco de otra empresa que hace cosas similares con, vía satélite. Hoy tenemos, no sé cuántos miles de satélites orbitando la Tierra, los satélites, que están propiciando también este cambio tecnológico. También hace unos meses escribí de ese tema, porque la gente no lo sabe. Piensa que son pocos los satélites que hay en órbita y que no no funcionan. Y ya hay muchas cosas de la vida diaria que nos puede resolver esta tecnología. Entonces, soy un fanático de ella. Específicamente este último tema que tocas de la inteligencia artificial está generando algún temor en algunas empresas de que pueda sustituir mano de obra o de que pueda ocasionar algunos peligros. No soy experto en inteligencia artificial, pero he visto algunos ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial que resuelven muchas cosas de la vida diaria, desde hacerte un correo electrónico, desde elaborarte un reporte, desde, no sé, hasta un presupuesto de obra, muchas cosas. O llevarte el control de los tiempos de construcción. Pero justamente leía un artículo muy curioso hace unos días de que una empresa precisamente de mano de obra, el déficit de mano de obra que hay, una empresa de recursos humanos, me parece, si no me equivoco, que eso sucedió en Alemania. No estoy muy seguro, creo que fue en Alemania. Y a veces cuando se está construyendo un edificio, pues afuera están armados los andamios y a veces se ponen unas mantas con algo de publicidad. Pues esta empresa de recursos humanos puso una manta gigantesca y fue muy famoso. Hace unos días sucedió esto, donde decía, chat GPT, a ver si puedes terminar este edificio. O retando a que precisamente por mucho que sea el avance de la inteligencia artificial, todavía no puedes sustituir a la mano de obra que probablemente es la que va a terminar los edificios. Entonces, es un poco, con un ejemplo curioso, pues ejemplifica muy bien esto que estamos diciendo. Claro, son herramientas que facilitan nuestro trabajo, pero no podrán sustituirlo, porque también, en el caso, por ejemplo, de los drones, efectivamente, me decía el ingeniero que ellos pueden hacer un vuelo en donde pueden hacer un levantamiento de hasta de 200 hectáreas en un par de horas. O sea que no tienen problema. 200 hectáreas, fíjate nada más. Y antes. Imagínate, eso con los métodos tradicionales que puede estar tres meses en hacer ese levantamiento. Y luego si lleva dos drones, pues hace 400, no tiene ningún problema porque se empalman los datos y no tiene ningún problema ya de la batería ni nada de eso. Das en el vuelo perfectamente. 400 hectáreas en un vuelo. Imagínate nada más. Eso es impresionante. Sin embargo, alguien tiene que interpretar todos esos datos. Y quién es? Pues el ingeniero especialista para interpretar ese tipo de programas. Y el drone trabaja, pero que hace lo que tú le digas, al final de cuentas. Claro. Entonces es importante. Ingeniero, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que no pasara el último tema que quería platicar contigo y preguntarte tu opinión respecto a la participación de la mujer en la industria de la construcción y de los jóvenes. Por favor, son dos temas importantes, pero no sé cuál quieras abordar primero. Jóvenes o mujeres o mujeres jóvenes. Me encantan esos temas, Octavio. No sabes, no tienes una idea. Y creo que van de la mano. Podemos hablar de los dos simultáneamente. Mira, en el en el comité directivo que acabamos de ser reelectos, hay cuatro mujeres en el comité directivo. Y estoy pensando a invitar como coordinadora de jóvenes empresarios también a una mujer, ¿no? Entonces, y todas ellas son jóvenes. De hecho, tenemos un comité directivo que combina perfectamente experiencia y juventud. necesitamos de la experiencia. Yo tengo 57 años. Hoy me toca ser presidente de la delegación Yucatán en la CEMIC. Y he dicho en algunas ocasiones que llegué un poquito tarde a este cargo. No soy un viejo, desde luego, pero ya creo que en estos puestos de liderazgo deben llegar ya antes de lo que yo estoy llegando. Entonces, pero también eso se forma. Eso no sucede por generación espontánea. Los líderes se forman. Hay que trabajar con los líderes jóvenes. Hay que darles oportunidad a los jóvenes y a las mujeres para que muestren su talento, para que los sigan desarrollando, para que se preparen, que se formen. Pero si no se les da la oportunidad, eso no va a suceder. Entonces, lo que yo estoy tratando es precisamente de incorporar un buen grupo de jóvenes que colaboran conmigo y en el cual estoy incluyendo a bastantes mujeres. El sector STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, por lo general tiene una baja participación de mujeres. La última estadística que leí hablaba de que a nivel global hay más o menos un 28% de mujeres en este sector. Entonces, tenemos en primer lugar que incrementarlo y en segundo lugar ver que efectivamente se preparen para asumir estos liderazgos. estamos trabajando en ello. Ayer, precisamente, una de mis vicepresidentas en el comité directivo, que también participa en una asociación de mujeres empresarias, me preguntaba que si podían usar las instalaciones de la CEMIC como sede de un evento que va a haber el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la UGED. A mí me encanta que haya estos eventos, propicitarlos. La CEMIC Delegación Yucatán tiene un distintivo que se llama distintivo violeta que impulsó el gobierno estatal que lo que certifica es que somos un espacio en donde se promueve la equidad de género, se garantiza un espacio seguro para las mujeres, y no solo seguro para su integridad física, sino que seguro para su desarrollo profesional, en donde pueden estar seguras de que si tienen el talento, van a prosperar y van a poder tener acceso a puestos de liderazgo, y no solo me refiero al personal operativo de la Cámara, en el cual tenemos a muchas mujeres, de hecho, son más mujeres que hombres el personal operativo de la Cámara, pero también en las empresarias de la construcción. Entonces es algo que yo estoy impulsando fuertemente y esa confianza que les he dado a las mujeres de mi comité directivo ha sido amplísimamente correspondida. Me llevo no sorpresas, porque yo sabía que me iban a responder muy bien, pero la verdad es que han superado todas, todas las expectativas que tenía de ellas, así que que de por sí llegan altas, así que esto es algo que tenemos que impulsar en todos los sentidos. Aquí me decía un amigo que estaba buscando residentes, me decía, si a mí me llegan cuatro solicitudes y entre las cuatro solicitudes hay una de una mujer, primero tomo esa y si me convence ya no veo a las otras. Entonces, bueno, yo creo que ahora va a haber discriminación pero contra los hombres. Contra los hombres. Eso no ocurra, por supuesto, pero sí, en muchos casos tiene razón este amigo en lo que te dice. Solo por la condición de género ya traen ellas una... Traen una ventaja. Sí. Pero su capacidad y todo también... Ese deseo de acceder a esos espacios que antes les estaban negados hacen que tengan otra actitud completamente diferente y hacen que ya las estén prefiriendo por sobre los hombres. Claro, aunque tienen que demostrar con su capacidad y su trabajo, ¿no? Como hombre o mujer es igual, pero... Así es. Pero de todos modos sí es bueno que exista esta apertura también desde mi punto de vista. También tengo un mensaje de... Nos manda un mensaje Yuri Isabel García. Saludos ingenieros desde La Habana. Dice, aquí solo puede escuchar su programa ya que carecemos de un buen internet. Sin embargo, los estoy escuchando y les envío un saludo chévere desde Tierras Cubanas. Muchísimas gracias por... ¡Qué maravilla! Miren desde cuántos lugares nos escuchan. Sí. Y también tengo un saludo especial de Camilo Chari. Él es de Colombia, él es de ProColombia, él está allá, está aquí en México, pero él promueve todo lo que es el comercio y todo esto de... trae muchas empresas también colombianas aquí en México del sector de la construcción. Han traído nuevos materiales, nuevas empresas que vienen de Colombia y también buscan empresas mexicanas que quieran ir a Colombia a extender y a... también ofrecer sus productos del sector de la construcción. Estamos en contacto con él y le mando un saludo a... nos está escuchando también Camilo... Camilo Chari me está mandando un mensaje en este momento. Ingeniero, pues hemos tenido una interesante charla pero el tiempo siempre es corto, desafortunadamente se acaba y el siguiente programa es más interesante que este, entonces nos cortan, ¿no? Hablan... el siguiente programa hablan de béisbol y como es el deporte... después el deporte nacional ya no... dicen, no, no, construcción no es béisbol, no vaya a ser que los den de baja. Entonces, tenemos un tiempo... ya me está diciendo que el productor que está mejor este que el otro dice, no, no, vamos a respetar sus tiempos. Antes de cerrar, ingeniero, además de agradecerte nuevamente, me gustaría saber si deseas agregar algo para terminar con el programa. Será un gusto escuchar tus palabras, tu último mensaje, por favor, ingeniero. Te agradezco mucho. Mira, tengo 35 años como empresario de la industria de la construcción y siempre que tengo oportunidad digo que para mí es un sector súper emocionante. 35 años después de haber iniciado mi empresa, me sigo emocionando como el primer día cada vez que me levanto y me voy a trabajar. Me encantaría que cada vez más muchachos y muchachas decidan fundar una empresa de construcción y en lo que yo pueda servirles en lo personal o lo que podamos hacer desde la CEMIC para ellos lo vamos a hacer. A todos los que nos estén escuchando si aún no son afiliados de la CEMIC los invito a afiliarse a la CEMIC si son de Yucatán por supuesto en nuestra delegación pero como veo que tu programa es muy interesante y llega a todos lados del mundo y del país pues al menos en nuestro país que acudan somos 44 delegaciones en todo el país que acudan a afiliarse a la que les corresponda porque aquí es donde tenemos los servicios que les van a permitir fortalecerse ser más competitivas y productivas y demostrar su liderazgo. Ingeniero pues gracias que bueno que hace esta invitación como saben todos ustedes la importancia de este sector no es sólo para la economía de México sino a nivel a nivel global esto es innegable a nivel global el sector de la construcción es muy importante y hay que recordar que no solamente se trata de erigir de construir estructuras también es el arte de construir el vamos a decir el porvenir de nuestras comunidades ¿verdad ingeniero? Así es estamos construyendo la visión que tenemos del futuro Gracias ingeniero por habernos acompañado estoy convencido que las ideas y perspectivas que nos has compartido han sido muy importantes y sobre todo estas palabras nos han inspirado a todos los que formamos este sector de la construcción para seguir innovando y colaborando y afrontando como tú dices estos grandes desafíos pero que nos gusta de pronto la mala vida y que nos gusta tener el este como decir este deporte de alto riesgo pero nos sigue gustando ingeniero muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy ha sido un honor que nos acompañe nuevamente felicidades también por tus artículos siempre los leo todos importantes lo único lamento es que no sean más largos tienes un espacio cortito pero pero muy muy bien aprovechado ingeniero muchísimas gracias por acompañarnos gracias buenas tardes a todos gracias a todos los que han escuchado este programa y lo van a seguir haciendo porque ahí queda grabado en la plataforma así es muchísimas gracias gracias a todos ustedes por habernos acompañado esto ha sido un programa interesante donde hablamos sobre los desafíos del sector de la construcción los invito a todos a que estén atentos al podcast que se genera con esta charla y que a partir del próximo martes se publica y que estará disponible en enlace en nuestra página de facebook enlace de la construcción ahí pueden ver el podcast para que lo compartan con sus colegas si les parece interesante la chamba la perdón la chamba no más el programa bueno también es parte de la chamba lo compartan con sus colegas y de esa forma nos ayuden a digamos hablar un poquito más de lo que es el sector porque aunque nuestro nuestra audiencia es muy específica son constructores proveedores miembros de cámara de muchos colegios a todos ellos que nos escuchan hay personas que no tienen nada que ver con el sector de la construcción y de pronto este programa les puede ayudar para conocer un poco más qué es lo que se hace entonces compártanlo los invito a que lo hagan no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda gracias esto ha sido Enlaces de la Construcción medios que construyen gracias esto fue Enlaces de la Construcción medios que construyen enlaces de la Construcción